¡Hey! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos de nuevo a su canal, TOPS MAGIC. La edificación del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro está considerado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tomará su turno en cuanto el tren maya se ejecute. Así lo aseguró Gilberto Herrera Ruiz, coordinador estatal del Programa para el Desarrollo en Querétaro, al periódico El Economista. En febrero pasado, Javier Jiménez Espiriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el gobierno federal consideraba reactivar el proyecto ferroviario México-Querétaro para el que calcula una inversión total de 50.000 millones de pesos. Este proyecto fue puesto en marcha en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero fracasó tras señalamientos de corrupción durante la licitación y un recorte presupuestario que canceló la obra en definitiva. Herrera Ruiz dijo que los esfuerzos de la administración federal están concentrados en el desarrollo de los 1.525 kilómetros que conformarán el Tren Maya, pero previó que la edificación de este proyecto dejará más experiencia para poder ejecutar el Tren Rápido de Querétaro, en el que se espera la participación de empresas nacionales y locales. Dado que los derechos de vía del tren de alta velocidad vencerán en septiembre de este año, el funcionario comentó que se podrá interponer una prórroga para garantizar la vigencia de los documentos, pues los terrenos ya están comprados y ni el gobierno ni los particulares les interesa que este proyecto se cancele. En octubre del año pasado, aún en la administración de Enrique Peña Nieto, la agencia reguladora de transporte ferroviario dijo que preparaba un análisis técnico sobre la viabilidad del proyecto para relanzarlo con el uso de la infraestructura existente. El estudio era elaborado en conjunto con UCA, Prosperity Fund and Steel Group, LA y sería entregado a la administración de Andrés Manuel López Obrador. El 3 de noviembre del año 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte anunció que la licitación para el tren de alta velocidad había sido ganada por el consorcio encabezado por China Railway. Sin embargo, dos días después, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó revocar el fallo argumentando cuestionamientos al concurso y se anunció una nueva licitación. No obstante a eso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en enero de 2015 la suspensión del proyecto como parte de un recorte al gasto público debido al entorno económico mundial, al precio del petróleo y a la volatilidad que se registraba en dicho año. Así que no siendo más amigos, los invito a suscribirse a este canal para que estén atentos de cómo continúan estas obras del tren de alta velocidad México-Querétaro y para que estés informado de más obras que se realizan en México. Y como siempre amigos, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!